En estos momentos, no solo se trata del caso de Masamari, que se había conocido hace algunos días atrás, sino también involucra a Óscar López Meneses, así es, para el grupo fujimorista. Y los que han firmado esta interpelación contra el titular de defensa, existe el tema también de plantear respecto a lo que fue las medidas de seguridad. Aquí están todas las firmas, y dice en la moción de interpelación, interpelar al ministro de defensa, Pedro Cateriano, por las contundentes muestras de incapacidad, demostradas de manera recurrente en el cargo que el gobierno le ha dado por los errores cometidos y los hechos irregulares hasta ahora no investigados, conforme el siguiente pliego de preguntas. Y llama la atención la pregunta número uno, ya me acompaña el congresista vocero del grupo de Fuerza Popular, el congresista Julio Gagó. Pero la primera pregunta es la siguiente, es referida al audio Luz Verde, le titulan. Digo usted, ¿cómo es verdad que la persona con quien habló por teléfono, según el audio más conocido como Luz Verde, y que todos recordamos el ministro de defensa hace algunas semanas atrás, difundido por un medio de comunicación, indicándole que ya tenía Luz Verde en aquella interceptación telefónica, es Óscar López Meneses? Entonces, esa es la pregunta, la interrogante de parte en esta moción de interpelación. Rodrigo, vamos a preguntarle al congresista Julio Gagó, congresista. Esta moción de interpelación, ¿ya cuántas firmas tiene? Bueno, ya tiene más de 22 firmas, ya le hemos presentado, que es un derecho de la minoría y un derecho de la población peruana que tiene que saber las vinculaciones que existen hoy día con el montecidismo López Meneses, con este gobierno, a través del Ministerio de Defensa. La pregunta número uno es directa. Bueno, la pregunta número uno es directa, ustedes recordarán que esto no se llegó a investigar, no se llegó a interpelar al ministro, es la famosa Luz Verde que dan a través de la señora Nadine. Esta persona que la da según nuestras fuentes podría ser el señor López Meneses, y tendrá que explicar esto aquí en el Parlamento de la República el ministro de Defensa. ¿Interlocutor, quien conversaba con el ministro Caterian? Así es, posiblemente es que sea López Meneses, necesitamos respuestas, ya que él, hemos visto en los últimos videos, ingresa al pentagonista como si fuese Pedro en su casa. O sea, las situaciones en las que estamos llegando hoy día, es necesario que sea una comisión investigadora y que venga el ministro en esta interpelación a responder estas preguntas. ¿Estos indicios también crean por qué? ¿Por los medios o los negocios que tenía López Meneses? Claro, López Meneses, como todos sabemos, es conocido en la compra de armamento. Entonces, ya si es conocido en la compra de armamento, sabemos las vinculaciones que tiene hoy día con este ministerio, posibles vinculaciones. Sin embargo, hemos visto también que ahora en esta última crisis que está viviendo el gobierno, el mismo Cateriano le indica a José Cueto que vaya a dar declaraciones. Y ahí vimos el conflicto bochornoso entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todo esto se tiene que investigar. ¿Hasta dónde son los alcances de López Meneses en las Fuerzas Armadas y también en la Fuerza Policía Nacional? Sin embargo, en este caso particular, Fuerzas Armadas, que es el ministro, señor Cateriano. ¿Se quiere investigar o no el tema? Bueno, yo creo que hoy día hemos visto y creo que la población peruana es testigo que este gobierno quiere distraer esta investigación. Acá se está hablando hasta de conspiración y golpe de Estado, que me llama a mí mucho la atención. El único que habla esto es Daniel Abugataz. Sin embargo, nosotros los fujimoristas defendemos el orden democrático de los cinco años que fue elegido este presidente de la República. Sin embargo, yo me dirijo acá al presidente de Antumala. Si queremos acabar de una vez con este tema, que se investigue. Que se investigue verdaderamente. Me dirijo al ministro de Justicia y al presidente LIMPE. ¿Qué esperan para dar la relación? De todas las personas que han visitado a Montesinos del 2001 hacia adelante. Ahí saberíamos verdaderamente cuáles son los nexos de estas personas y si este gobierno tiene vinculaciones u otro con el señor Montesinos. Lo que se está rumoreando es que recién se convocaría un pleno el día viernes. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hay consejo directivo? ¿Qué van a plantear ahí? Nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a ir al consejo directivo a ver este tema. Este tema ya se tendría que haber visto hace más de una semana. Se sigue dilatando. Ahora se quiere pasar al viernes o pretexto que tenemos que ver lo que es presupuesto el día miércoles y jueves. Yo creo que se podría ver hoy día en consejo directivo y mañana, antes que se inicie el tema del presupuesto, tener un debate en el hemiciclo y votar porque se investigue verdaderamente. Y no que se investigue el año 90, 92, que se investigue estos sucesos y todas las relaciones y vínculos que existe en el montesirismo en cualquier partido. Lo que ha dicho, por ejemplo, Javier Bedoya y Banco es que el montesirismo todavía está en las altas esferas y está en Palacio de Gobierno. Bueno, yo no sé a quién le puede quepar duda. Decir hoy día que el presidente de la República no sabe realmente quién ha dado esta orden y a quién se protege y qué se protege, a mí me parece realmente increíble. No lo puedo creer. Muchas gracias entonces por esta información.